Cuando todos salían, él se quedaba solo, yo me quedaba solo en mi cuarto, él entraba y abusaba de mí, muchas veces. Sí, me decía que iba a matar si decía alguien. ¿Él tenía llave, la puerta, entraba? ¿Cómo hacía? No, como la puerta no era segura, él entraba y abusaba de mí. En esta edad es común, mayormente nadie había, todos salían y regresaban en la noche. ¿Y él aprovechaba eso? Sí. ¿Varias veces ha sido? Sí, varias veces. ¿Te había amenazado o con qué, algo, qué te decía para ti no hable? Me amenazaba que me iba a pegar o le iba a pasar algo menos. ¿O está más mal amenazada? Sí. ¿Te daba dinero? ¿Te daba plata? Sí, a veces me daba un sol. ¿Un sol te daba? Sí. ¿Para qué te daba un sol? Para comprar algo así. ¿Te engañabas? Sí. ¿Y que ya te calles y que no hable? Sí, que no hable. ¿Usted nunca la violó, señora? Nunca. ¿Nunca? Sí, yo soy... ¿No le tengo fotos desnuda? No, 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 no. ¿No tiene una memoria USB? No, 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 nada en USB, nada tengo. ¿Niega todo? Niego todo. Buenas tardes. ¿Nunca le contó? Nunca me contó La que yo a veces a ella lo vi triste Yo le preguntaba, ¿qué te pasa, Cindy? ¿Qué te pasa? Nada, mamá, nada, mamá Pero no, otra cosa No me decía nada Ahora, ¿el sujeto, él Le saludaba tranquilo? ¿Lo veía usted? Claro, sí, yo como le digo a él Lo veía solamente a veces las mañanas Cuando yo al salir para irme a mi trabajo Y en las tardes a veces la hora que llegaba Y a veces tampoco yo no lo veía ¿Él sabía que ella se quedaba sola? Claro, él sabía, pues Sabía porque él ya estudiaba en la mañana Y en la tarde ella se quedaba sola Entonces la que ella me decía, mamá me decía A veces salen todas, me decía Solamente se queda el vecino a trabajar ahí Entonces yo le decía, hija, le decía Si se queda solo, sale arriba a la azotea A jugar O si te encierras en tu cuarto, atráncate Y tampoco le decía Si él te habla De repente le decía No lo sigas tú a la corriente Ni a la conversación Cuando ella me decía Que salían todos Y él se quedaba solo, ¿no? Yo así le decía Y él aprovechaba que no había nadie Que no había nadie, claro Yo quiero justicia, imagínense Que le haga pasado eso a mi niña Que lo lleven a la policía Que lo detenga Sí Y mire todavía Esta semana Que ha pasado Dice que se ha ido día lunes A esperar al colegio A decirle que le saque el dinero Para el día martes ¿Tenía dinero? Y dice Yo tenía dinero en mi cartera Y entonces Ya yo día sábado Yo le eché el dinero Menos el dinero Pues no Entonces yo a ella le digo Sí, ya le digo Me falta dinero Le digo acá 250 me falta Y entonces me dice Mamá Me dice Yo no sé ¿Cómo le digo? No vas a saber Sí, le he tenido en mi cartera Y entonces ella llora Y me dice ¿Sabes qué mamá? Me dice No me vayas a pegar Yo te voy a decir la verdad Pero yo no le he gastado Entonces le digo Dime, le digo el dinero ¿En dónde está? Si lo tiene Le digo por ahí guardado Dime, le digo Dame Y entonces me dice ¿Sabes qué? Me dice mamá Me dice al vecino Se ha ido Me dice día lunes Al colegio Que te saque el dinero Amenazándome Que lo iba a pegar Que si me iba a pasar algo a mí Y a ella Y no le vayas a contar a tu mamá